¿Cuál es el significado más que importante? Creo que es un significado más que importante porque sin lugar a duda que viene a resolver uno de los problemas que tenían y de los viejos reclamos que tenía la gente de la biblioteca de aquí de la legislatura, que era poder contar con una impresora braille, que no es nada barata por cierto, pero bueno, con lo que hemos ido ahorrando con el transcurso de estos meses que llevo a cargo al frente de la presidencia de la legislatura, con esos ahorros, ellos lo decían medio jocosamente, pero tienen que ver con eso, con el ahorro de los ñoquis, logramos comprar una impresora braille que imprime 300, el técnico me decía 300 hojas, hasta 300 hojas a 4 por hora, cuando antes ellos lo hacían a una relación de 6 hojas por hora, con lo cual hay una diferencia muy grande y va a permitir poder llegar a todos los chicos no videntes de la provincia de Río Negro, porque esta es un poco la idea, digamos, trabajar en la impresión de libros, de material bibliográfico, de los requerimientos que tengan algunos colegios, inclusive con los chicos que son no videntes, colaborar con ellos en la impresión de los libros, poder enviarles los libros, tener presencia en todo el ámbito de la provincia de Río Negro. Así que no solamente es un elemento y una herramienta de trabajo más que importante para la gente de la biblioteca parlamentaria, sino que ellos a su vez, la biblioteca a través de la gente que está aquí, abre las puertas para que esto pueda ser aprovechado, pueda ser bien utilizado por todos los chicos no videntes de la provincia de Río Negro. Así que más que contentos, creemos que realmente es una inversión excepcional la que hemos hecho y vamos a seguir trabajando seguramente con la gente de la biblioteca que siempre viene con requerimientos. Pero bueno, en la medida de lo posible estamos tratando de dar respuesta. Es necesario, yo lo decía la vez pasada cuando inauguramos aquí la sala de Walsh, que es necesario de alguna manera abrir las puertas de la biblioteca, llegar con los libros a nuestros chicos, incorporar mayores saberes, mayores conocimientos, buscar la forma de que nuestros chicos vuelvan otra vez a la lectura, que eso es muy bueno. Y sobre todo a este tipo de cosas, hoy poder contar con esta herramienta, con la impresora en el ámbito de la biblioteca va a poder resolver seguramente muchísimos problemas, falta de material bibliográfico para muchos chicos de nuestra provincia.